Se vea, ahorita la que sigue es Wendy, atención, Wendy es la que sigue con un accidente, lo hemos estado diciendo, ya tenemos rato diciendo de las pérdidas que se limpien, Wendy puede tener un accidente en su camioneta o una situación tragedia, así que por favor, buena vibra, y que vayan a pagar lo que tengan que pagar con su santero, con su bruja, con quien tengan que ir, hay algo pendiente de coronación de leguá o de chango. Mi querido francés, queremos... ¿Qué bajas? ¿Qué bajas? ¿Qué bajas? ¿Qué bajas? ¿Qué bajas? Dale, le pegaron al carro. ¿Qué bajas? ¿Qué bajas? ¿Qué bajas? ¡Pues bájate! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡No, no, no, dejen que baje! ¡Esto va a salir nivel máximo! ¡Que se baje! ¡Mal huelga! ¡Te bajas! ¡Móganle aliva de una vez! ¡Bájate, cabrón! ¡Te bajas! ¡Te bajas! ¡Te bajas! ¡Cállate! ¡Te bajas! ¡No fue! ¡Te bajas! ¡Bájate! Mira, el asunto de que estuvieran ahí Wendy y Nicola es meramente circunstancial. Estaban en un evento, lo estaban transportando y todo indica que el chofer le pegó a un auto. Estaban ahí y los dueños del auto, la más gente enojada. Sí, de repente me parece que estamos muy enojados como sociedad, ¿no? Sí, muy agresivos. Lo estamos en dos segundos. No sé qué tan fuerte haya sido el golpe, pero creo que con calma se puede hablar. Aunque fuera rasconcito, Ivonne, si te pegan, respondan. No, claro. Sí, pero ir a pegarle al vidrio. Mira, a mí siempre que veo escenas así me recuerdan a Pablo Lyle, que fue lo que pasó con Pablo Lyle. El señor se bajó de su auto, un señor de 70, 80 años, se bajó, le golpeó en la ventana, el otro reaccionó, bajó, miren la desgracia que ocurrió y desgració a dos familias. Pues no respira. O sea, exacto. Te bajas y le dices, a ver señor, pues cómo nos arreglamos, párese, por favor. Mira, en la calle manejemos con retinidad. No, está fatal, es lo que digo yo, hay que cuidarnos, hay que no enojarnos y respirar.